Pues, amigas, amigos, en esta ocasión, permítanme ustedes hablar sobre un concepto. Un concepto que es un lastre en nuestras vidas y que, desgraciadamente, debemos de arrastrarlo desde que nacemos hasta que morimos. Somos humanos y por lo mismo sentimos miedo. El miedo, el miedo es una enfermedad y puede arrastrarse dentro del alma del que se engancha, porque ha contaminado tu paz. Dicen los que saben que no hemos sido diseñados para vivir con miedo, que por ello debemos de sacar el miedo de nuestro corazón y jamás llevarlo a nuestros hogares. Difícil, sumamente difícil, porque, vuelvo a reiterar, nuestra misma calidad, nuestra misma condición de seres humanos, conlleva a que, en muchas ocasiones, tengamos miedo. Anteriormente, se han venido desarrollando muchos estudios sobre lo que es el miedo. Y, por evento, nos dicen que el miedo no se permitía en las tribus antiguas y que era considerado como una plaga para el alma. Que, cualquiera que lo llevara adentro y no pudiera liberarse de él, era desterrado de aquellas tribus, para evitar que contagiara al resto de la aldea y enfermar los antiguos. El hombre, el hombre, el hombre también, amigas, amigos, ha sido dotado de valentía, de valor, por el supremo Creador. Siempre, siempre, pero siempre, tratemos de anteponer el valor a nuestro miedo. Pero, sobre todo, tengamos la fuerza, el valor necesario, para jamás, 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 llevar miedo a nuestros hogares. Amigas, amigos, álmense de valor, derroten al miedo.